Una suma de 5 mil dólares equivalentes a 180 mil córdobas, necesitan los familiares de Hot Eliud Guillén García para traer sus restos cremados desde Costa Rica hasta Nicaragua. El pescador formaba parte de los 11 tripulantes que naufragaron en la embarcación Scorpion 1. De momento han recaudado 11.600 córdobas y este martes continúan la colecta en el Muelles del Puerto El Blof y en las afueras de Radio Celaya en Bluefields. Una comisión interinstitucional integrada por el alcalde y coordinador del Comuprec de Bluefields, la Fuerza Naval, el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura, INPEZCA, el dueño de la embarcación Scorpion 1 y familiares de los marinos desaparecidos, acordaron reforzar y ampliar los planes de búsqueda y rescate hasta las zonas costeras de Costa Rica, Colombia y Panamá. Los familiares de los marinos desaparecidos piden mayor apoyo de las autoridades para lograr el objetivo de localizarlos. El dueño del barco mandó una panga, mandó ayuda para que se dividieran las pangas que salieron y también han mandado aquí apoyo, eso sí estoy clarísima. Igualmente la naval nos apoyó con 300 galones de combustible y la alcaldía nos apoyó con 60 ácidos de aceite, ya me entienden, pero hasta el momento pues solo eso. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que la naval no puede entrar aguas ticas, no pueden entrar. Los únicos que pudieron entrar fueron las dos pangas que se mandó aquí, que fueron familias de nosotros. Las personas que nos están informando son los que andan por parte de la familia de nosotros pues que andan unos ahí en las pangas. Y las autoridades nos dicen pero versiones que ellos la verdad que ni sabemos si es verdad o mentira, nos dicen una cosa, después otra. Cabe destacar que el gesto de solidaridad de los habitantes de Bluefields con la familia de los desaparecidos se puso de manifiesto con el ablatón del pasado domingo, pues se logró recaudar 229.471 Córdobas, fondos con los que se han costeado el combustible para la búsqueda.